Y tú dices una instrucción, le explicas todo lo que nos acabas de explicar. Uno explica algunas cositas, pero no explica muchas. En el avión no te explican hasta que te sientas. Bueno, obviamente. Y te hacen la seña de esto, la mascarilla, los chalecos, el asiento. Sí, pero ya tú, en ese momento ya apagaste el pasaje y estás sentada con el cinturón encrochado. Claro, obviamente, ¿no? No, no sé. Como nosotros sabemos, los niveles de seguridad es muy seguro realmente. Y con mi experiencia de aviación, nosotros aplicamos toda esa experiencia de aviación también en la compañía. Nos hemos acostumbrado, porque al principio era muy frustrante tú conseguir los pasajeros y tener que despacharlos para el hotel nuevamente porque no se pudo volar. Y lo que hicimos fue que nos mentalizamos. No pensamos en el dinero hasta que no se aterriza. Yo puedo tener un dinero en el banco ahí y de los pasajeros que van a volar mañana y ese dinero no se toma ni se piensa en él hasta que no termine el vuelo. Yo no escatimo nada, 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 nada para cancelar un vuelo cuando entiendo que la meteorología no es la apropiada. La adecuada. Sí, si tengo mucho viento, si hay lluvia, tormenta cerca, nosotros no despegamos. Comenzando porque yo me amo mucho a mí mismo y entonces es la Biblia la que dice que ame al prójimo como a ti mismo. Yo me amo mucho a mí mismo, entonces yo no me expongo a situaciones que no considere que son seguras, ni expongo a mis clientes por dinero a situaciones de riesgo. Entonces es muy seguro. ¿Son una hora más o menos 45 minutos de vuelo? Una hora aproximada. ¿Una hora aproximada? ¿Y siempre es a las horas, las seis de la mañana? No, siempre es al amanecer. Y como la hora a la que amanece va variando durante el año, desde las 5.55 por ahí de la mañana hasta las 7.05 de la mañana, va variando durante el año. Entonces nosotros también variamos nuestra hora de despegue porque nosotros despegamos 3, 4, 5 minutos antes de la salida del sol. Cuando nosotros despegamos, a los 3, 4 minutos está viendo el sol saliendo en el horizonte. Eso es lo que es particular, ¿verdad? Eso es así. Eso es, nosotros vendemos nuestro vuelo, nuestro vuelo se llama, nuestra actividad se llama amanecer caribeño. Claro, imagínate. Y es porque te ponemos a ver el sol saliendo en el horizonte de Punta Cana, allá, allá, allá. Impresionante, es súper, súper, súper bonito. Los colores son espectaculares. El amanecer en Punta Cana es muy bonito. Y eso es lo que nosotros vendemos, un vuelo en Punta Cana al amanecer. Mira, tengo unas preguntas que están muy activas por WhatsApp, por la página. Me dice, saludo. Si el viento lo mete en el, bueno, si el viento lo mete en el Atlántico y no hay donde aterrizar, ¿cómo se hace? No dejamos que nos lleve. Como el viento, el viento se mueve en superficie 8, 10, 12 kilómetros en la mañana. Por eso se vuela en la mañana. Entonces, a esa velocidad. Arriba, sí. Arriba tiene 30 kilómetros, 35, 28. Y eso es lo que tú quieres, porque tú quieres poder despegar con viento suave, pero arriba tú quieres desplazarte para poder hacer una ruta. Entonces, tú quieres viento arriba y no abajo. Y eso es lo que se da en Punta Cana. Abajo nosotros tenemos un vientecito suave, arriba tenemos buen viento. Entonces, nosotros despegamos suave, arriba nos desplazamos, descendemos y aterrizamos suave. En el caso de que el viento no esté a favor, no despegamos ni siquiera, no volamos. Si el viento está hacia el mar, no despegamos. Si de todas formas nos sorprende algún viento en el aire, pues inmediatamente buscamos aterrizaje antes de que nos ponga en una situación crítica. Y ya tenemos una zona de vuelo, ya no permitimos salirnos de esa zona. Si el viento de alguna manera nos va a sacar de la zona, aterrizamos. Nos mantenemos en nuestra zona segura ya que conocemos. No solamente que es porque tenemos mucha área de aterrizaje, pero tiene que haber caminos. Porque una vez que estemos en tierra, todos van a sentirse a salvo, pero no todos van a estar contentos si tienen que caminar una hora al camino más cercano. Entonces, esto no solamente es aterrizar lo seguro, sino que ellos estén contentos con la actividad todo el tiempo. Así que necesitamos aterrizar en las zonas donde hay caminos y por eso no nos aventuramos. Nunca nos aventuramos a salir de esa zona que ya hemos definido como segura. Saludos, soy Carlos Luis y eso seguro me da miedo, dice Carlos Luis. Bueno, la gente, si buscamos en internet, muere muchísima más gente en burro que en accidentes de aviación al año. Entonces, la gente se cae en la bañera, la gente se cae en cualquier cosa, se cae la gente y muere de eso. Incluso hay gente que dice que no me monto en un avión porque yo no me voy a morir en un accidente de aviación. Y bueno, viene el Concord y le cae encima un hotel y la mayoría de los muertos que se cuentan en el accidente del Concord eran la gente que estaba en el hotel. En el hotel. Así que tú no te montas en un avión para no morir de un accidente de aviación y te cae un avión encima. Realmente no, cuando cuando tenemos accidente de globo, salen en Discovery Channel. Un accidente de globo es muy raro por las condiciones que se que se vuela en las horas tempranas, tranquila. Volar en globo, aunque no nos parezca, es como flotar en el agua como un barco. Imagínate un barco en una piscina donde no hay oleaje. Exactamente eso mismo. Lo que pasa es que nosotros el aire no lo vemos, pero es un medio físico igual que el agua y el barco flota por la diferencia de presión. El barco tiene menos densidad el aire que la masa de agua y por eso se queda flote. Y el globo es exactamente lo mismo. Es lo mismo que un barco en el agua. Cuando yo caliento ese aire que está dentro del globo, ese aire se hace más ligero que el aire frío que está afuera y es pesado. Y el globo se sostiene igual que el bote en el agua. Así mismo. Lo que pasa es que nosotros, como no vemos el aire, nos sentimos que no hay nada ahí. Pero sí, eso está lleno de aire frío, súper denso y el globo súper ligero. Y por eso se va. O sea, si se hace en el ambiente apropiado, es muy seguro. Aquí nos escriben Gina. Gina, saludos a Gina. Está en Miami. Dice saludos, Gina, por aquí. ¿Dónde es eso y cuánto cuesta? Yo quiero. Gina, estás en Miami. Tienes que arribar allá en Miami. A ver, ¿no? Sí, en Miami, sí. Yo volé en Orlando Balloons. En Orlando. Pero la verdad, no me gustó. ¿Por qué? No me gustó porque yo soy súper simpático. Y los clientes que se montan conmigo se la pasan riendo desde que despegamos hasta que aterrizamos. Este estilo caribeño, fresco, relambido. Y entonces voy a Orlando a volar y ellos te dan un vuelo en globo. Te subiste en el globo. Te subieron para allá arriba y te bajaron. Pero el individuo nunca, nunca interactuó con nosotros. Nunca interactuó con nosotros. No trató de ser divertido. No explicó nada. Y nosotros nos quedamos como que hello. O sea, él no va a decir nada. Él no va a decir nada. Tú pagaste un vuelo en globo y te entregas un vuelo en globo. Nosotros somos más esa sangre caribeña divertido, alegre, que queremos que la gente que está con nosotros se sienta bien. ¿Tú entiendes? Eso realmente es muy especial el vuelo con nosotros. Tú eres, imagino que eres el único en el país que ofrece ese servicio, ¿no? Seguimos siendo los únicos. Hasta la fecha. Y en Latinoamérica, ¿hay otro país donde ofrece ese servicio? No sé. En Colombia me han dicho que hay. No lo conozco. No sé qué se haga, ¿no? Algunas personas me han comentado que en Colombia hay. En México sí hay mucho globo. En México. En México, no sé lo que sé. Y por su cercanía con Estados Unidos, ya hay. Por Estados Unidos, exacto. Sí. Así es. Aquí la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cuánto cuesta eso? Ok. Mira. Mucha gente, al escuchar los precios, entiende que es muy caro. Es muy caro. Bueno, yo voy fuera del país. Me imagino. Yo voy fuera del país y porque soy piloto me hacen concesiones, a veces me llevan gratis. Pero si yo tuviera que pagarlo, yo mismo digo, oye, yo mismo me lo encuentro. Yo mismo me lo encuentro caro. Lo que pasa es que nosotros no producimos globos. Lo compramos en el extranjero. No hay ningún tipo de incentivo para globo en el país y por tanto, cuando los traes, tienes que pagar un 35 por ciento del costo, un 18 por ciento de Itebio. O sea que a nosotros comprar un globo nos cuesta casi el 150 por ciento, 160 por ciento de lo que le cuesta en otros países. Una empresa en Estados Unidos que tiene globos, tiene 10 globos y paga una póliza X y a nosotros nos cobran lo mismo por tener dos globos. Entonces, aquellos están volando 10 globos, 15 globos y nosotros estamos volando uno y tenemos que pagar lo mismo que ellos pagan. Por otro lado, bueno, están nuestros compromisos fiscales. Ya tú sabes, la competencia aquí en Punta Cana es feroz. Aunque no hay más globos, tienes 500 excursiones que compiten. O sea, tú o tú tienes un dinero X en tu bolsillo y tú decides con este dinero me voy a ir a Saona, voy a ver los delfines, voy a hacer buggy o me monto en el globo. O sea, es una competencia feroz. No es globo también, pero son cosas que tú puedes hacer con tu dinero. Entonces, nuestros clientes son las personas que han soñado con eso en su vida y dicen, wow, yo quisiera alguna vez poder hacerlo. Pero se encuentran con que en Punta Cana lo está haciendo un loco y ok, bueno, aquí nos vamos. Pero es una experiencia de vida. No es que tú haces globo tres veces al año. Es una experiencia de vida. Nosotros sí tenemos clientes que lo han hecho tres veces porque ellos son repetitivos en Punta Cana, haciendo turismo en Punta Cana y lo han hecho tres veces porque les ha encantado. Pero no es una actividad que tú haces cada rato. Ahora sí paso al precio. Sí, porque tu operadores te cobran un porcentaje importante de lo que tú vendes. Claro, es así. Importante, pero importante quiere decir importante. O sea, son tus socios sin haber invertido. Y ahí se te va un 40% de lo que estás haciendo. Entonces, son muchos factores que hacen que el precio no sea tan asequible para todo el mundo. Pero es una, el que quiera hacerlo, lo hace. Y al final aún se haga con sacrificio. Personas que yo sé que hasta préstamo hicieron para poder hacer la actividad. Al final se llevan un sueño realizado y una felicidad que no se cambia por nada. Bueno, la experiencia, vamos a estar claro que es única. No se cambia por nada, la verdad que no. Yo que vuelo, soy el piloto. Y cada vuelo es una experiencia distinta y es maravilloso. sentir esa experiencia de flotar en el aire, que no es lo mismo que desplazarte en el aire. Es simplemente flotar en el aire y subir, ver desde allá arriba. Entonces desciende, si hay un lago, desciende hasta el agua, toca el agua, vuelve y sube, rosa los árboles. Si hay fruto, puede arrancar un mango, arranca un ramo de hoja y te lleva tu... Tu hoja de recuerdo. No, es una experiencia maravillosa. Ahora paso al precio. Desde que comenzamos en el 2011, buscamos una media de los países a nuestro alrededor. O sea, Estados Unidos, en Europa y en México. En el vuelo normal, regular, como nosotros lo llamamos, vuelo compartido, se venden 275 dólares. Y bueno, ya de ahí sacamos las comisiones y esas cosas. Pero el precio regular es 275 dólares. Y hacemos un vuelo que es privado. Cuando alguien dice, no, yo no quiero más gente en el globo. Yo quiero ir yo solo con mi pareja. Porque yo le voy a decir algo privado a ella. Le voy a pedir matrimonio. Entonces ese vuelo privado cuesta 550 dólares por persona. ¿Por persona o por pareja? Sí, por persona. Entonces nosotros hacemos descuentos. Sobre todo los que vienen directo, que no vienen a través de intermediarios. Pues entonces descontamos esas comisiones. Y tenemos precios ya de oferta también. Por ejemplo, este domingo, este fin de semana. Tenemos un precio especial de fin de semana largo. El de 275 lo vamos a hacer a 200. Ya tenemos 7 pasajeros. O sea que se está llenando. Nuestro tope es 14. Y bueno, para este fin de semana. Repítame el precio que no lo escuché. 200 dólares para este fin de semana. 200 dólares. Sí. Eso incluye transporte aquí en la zona de Bávaro Punta Cana. Los recogemos donde sea que se estén quedando. Incluye un brindis de champán que es tradicional de los paseos en globo. En el aire. En el aire. Y un vuelo de una hora. Oh, está muy bien. Sí. Cuenta la historia. Que los primeros pilotos de globo no eran pilotos. Porque el primer vuelo no puede decirse que eran pilotos los que iban volando ahí. Subieron dos prisioneros realmente. Fue un modo experimento. Y subieron dos prisioneros a volar en Francia. Y le pusieron mucha champaña a bordo para que se emborracharan. Porque todo el mundo asumía que iban en un vuelo a la muerte. Y los tipos iban tirándose su champañita a bordo. Y donde aterrizaron. Te puedo imaginar un globo bajando del cielo. En una comunidad cercana. En París. La gente se volvió loca cuando vio ese globo descendiendo. Y... No, porque es algo impresionante. Porque yo me tope con ustedes en internet. Y dije, wow, es aquí en Punta Cana. En aquí en República Dominicana. No sabía. Porque uno se imagina. Bueno, uno se imagina. Uno sabe que esos globos son en Estados Unidos o en Europa. ¿No? Que suele ser muy... Hasta creo que hay una competencia de globos aerostáticos. No sé si en Europa. No me recuerdo en el país. Este... Que hay una competencia también. En Nuevo México, en Estados Unidos. Donde yo hice el curso. Ahí hay un festival anual. Ajá. Un festival, algo así. Y en Francia se hacen festivales. También en diferentes países se hacen festivales. Nosotros solíamos participar. Ya no vamos. Pero sí solíamos participar en esos festivales. Ya que tengo una pregunta. Está la gente activadísima con el programa, con el tema de los globos. Y cuando hay huracanes, ¿cómo hacen? Soy William. Pregunta. Cuando hay huracanes, no volamos. No. Bueno, eso tiene paracaídas. Soy Héctor. Estoy en Punta Cana. No necesita paracaídas porque él ya es un paracaídas abierto. A la altura que nosotros volamos, si te lanza de la canasta, no llega a abrir el paracaídas. O sea que lo mejor que puedes hacer es quedarte dentro del globo. Gina. Gina. Yo conozco a una Gina que vive en Miami. Discúlpame. Gina no está en Miami. Está en la Avenida Independencia. Ok. Ojalá estuviera en Miami. A mí me dice. Aquí tenemos otra persona que nos pregunta. Soy Pedro. Pedro es un fiel oyente de nosotros aquí, igual que Gina. Mi estimada, yo cuando era más joven me monté un globo en Los Ángeles. Nos cuenta Pedro. Saludos. Soy Niki. No entiendo. Son 275 dólares por persona. No entendí lo de los 50 dólares. 275. Para este fin de semana va a ser 200. Este fin de semana, como es el fin de semana largo, el día del trabajador. O sea que van a volar sábado, domingo y lunes no. Viene sábado, domingo y lunes. Los cuatro días, los tres días están en oferta. Los tres días. Si vas el viernes o el sábado o el domingo o el lunes, vas a tener una oferta de 200 dólares por persona. Correcto. Para el vuelo. O tú la contactas, damos tu número de teléfono, redes sociales, por favor, Julio. Sí, dominican, rayita abajo, balloons en Instagram. Dominican, rayita abajo, balloons con doble L, doble O, N, S. Balloons. Mi teléfono es el 809-977-8877. 809-977-8877. A mi WhatsApp o al teléfono. Perfecto. Eso cualquier cosa le escriben a él, lo contactan y reservan su cupo para este fin de semana que está en oferta. Aprovecha que está en oferta el fin de semana largo por el día del trabajador. Luis, ¿te ha tocado alguna experiencia con algún cliente que se ha montado y no se ha podido parar de los nervios? ¿Ustedes que hay gente de gente que tiene ya una larga experiencia de 11 años, digamos, con nuestro emprendimiento? He tenido dos. Mira, el 95%, 90 y no sé cuánto por ciento alto de las personas tiene miedo al montarse a la canasta, al abordar el globo. Sobre todo cuando ven ese globo parado, que se lo imaginaba más chiquito y es inmenso. Ya la decisión final de que sí, me voy. La gente suele tener un miedito, pero tres minutos en el aire son suficientes para que todos tus miedos se vayan y comiencen a disfrutar la mejor experiencia de tu vida. Realmente, inmediatamente estás en el aire, que te das cuenta que no, no hay movimientos agresivos, no hay nada que te haga sentir inestable. Entonces, agarra confianza y disfruta tu vuelo. Bueno, es una experiencia única. Ustedes toman fotos o la gente le da su cámara, o sea, un servicio de video o algo así. La gente puede traer su cámara, hacerse su foto. Yo le hago fotos, o sea, con su mismo dispositivo. Yo se la hago. No, no tenemos, no comercializamos ninguna otra cosa que no sea el vuelo. O sea, no tratamos de venderte otras cosas, ni fotos, ni videos, ni souvenirs, ni nada. Eso te va a disfrutar. Nosotros no le estamos molestando con otros artículos para vender. Estamos conversando en un café con Luis Leonardo, emprendedor de Dominicam Balloons Paseos en Globo en Punta Cana. Bueno, Luis, se nos acabó el tiempo, quedaron ciertas preguntas al aire. Esperemos retomar la entrevista muy pronto, va a ser antes de que termine el año. Espero que me invites a montarme a tener esa experiencia. ¿Facilitada? ¿Ya te invité en vivo? Bueno, estoy invitada. Me llevo al operador porque ese es mi compañero de... La ola suya en el brazo. ¿Ven el domingo? Bueno, tan pronto no creo porque uno tiene que organizarse y mentalmente es porque tienes que dormir allá. Sí, bastante temprano, o sea... Sí, así es. Y estoy en Santo Domingo y hay que quedarse allá en Punta Cana, seguro, porque sí. Así es. Bueno, es que en temprano no hay que quedarte allá en Punta Cana. Vamos a organizar un viaje para hacer todo en ese viaje. Tenemos la invitación a un restaurante medio en Punta Cana, tenemos la invitación a lo que te dije, lo otro. Y la invitación a Balbo. Vamos a tratar de hacer en un solo viaje todo eso. Y yo llegaré a Santo Domingo en Punta Cana con experiencias. Bueno, ha sido un placer hablar de tu historia. Tienes un minuto para ofrecer tus servicios y para que la gente te pueda disfrutar la experiencia que tú nos ofreces. Bien, les invitamos a todos, ya no tienen que ir a Capadocia a tener una experiencia de globo. Volar en globo es un sueño para la mayoría de las personas. Volar en globo es un sueño y les garantizo que después que aterriza sigue siendo un sueño. Te quedas con la idea de que lo viví o no lo viví. Solamente lo crees porque te llevas las fotos, pero realmente la experiencia cuando te vas, te queda todavía como que en el aire. Yo lo hice de verdad, no lo hice. Qué bonito, tú sabes. O sea, realmente es una experiencia que vale la pena vivir. Yo me siento muy satisfecho del producto que brindamos y nos entregamos en cuerpo y alma para garantizar que el cliente se lleve la mejor de las experiencias. Mucha gente suele denigrar las cosas que hacemos los dominicanos, pero aquí le damos una buena oportunidad de convencerles de que los dominicanos podemos ser buenos y podemos hacer las cosas con el más alto nivel, con el más alto estándar de calidad como a nivel internacional se requiere. Nosotros cumplimos con todos los requisitos de aviación civil y nada, les esperamos. Y nada es envidiable porque uno pensaba nada más que eran esos países que tú decías, bueno, se ve tan lejano, ir para Francia, ir para Nuevo México. No sé, hay gente que ni siquiera puede viajar a los Estados Unidos y de aquí a cuatro horas y media puedes disfrutar de una experiencia que nada más pensaba o veía nada más en películas de los países de afuera, ¿no? Así es, así es. Y nada, estamos... No lo veo tan costoso, ¿no? Pero es una experiencia que vale la pena. Pueden estar atentos que de vez en cuando nosotros hacemos esos especiales y los seguiremos haciendo. Después de la pandemia este es el primero que hacemos. Y en los sucesivos vamos a establecer eso para que dentro del mes siempre haya uno o dos vuelos en los fines de semana para que la gente de Santo Domingo y que no tiene esos presupuestos disponibles, pues que tengan la posibilidad así de disfrutar la actividad. Así que lo que tienen que más tenerse atentos a las redes sociales, a los especiales que vamos a ir poniendo. Bueno, así que atentos para que puedan disfrutar de la única experiencia que puede tener usted de montarse en un globo aerostático aquí en el país. Bueno, Luis, ha sido un placer. Todas las bendiciones del mundo para tu emprendimiento que continúen los éxitos. Amén, amén. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y mucho éxito también a ustedes en su programa. Le dieron la ventanita de Un Café con y MTI Radio a tu disposición cuando lo necesites. Amén. Muchas gracias. Mis amores, tenemos tu espacio en ocasiones para este viernes 29 de abril a las 8 de la noche. Presentamos en la producción general a Jolly Fragil, quien les habló, XMili Thomas. Si deseas ver la entrevista la puedes conseguir en la cuenta de MTI Radio en Facebook, YouTube y en la cuenta de Un Café con la Red en Instagram. Que tengan sus sueños y que Dios los bendiga. Continúe disfrutando de la excelente programación que les ofrece MTI Radio, tu mejor opción. Mis amores, feliz noche. Que descanse. Nos vemos el viernes. Dios nos bendiga. Se les quiere. Bye bye. Bye bye. Un placer.